MBS Radio, en la nueva Playboy, la Playboy, el doctor, como diría Nicacio, en la nueva Playboy viene una entrevista con Kate del Castillo, este, a ver Fausto, léenos un pasaje. A ver, les voy a leer un pasaje, siempre hacen una pregunta, a todas las que entrevistan, o todos los que la entrevistan siempre les preguntan, ¿no? Si vieron, cuando fue la primera vez que vieron una Playboy, ¿no? Ajá. Y a Kate le preguntan, ¿alguna vez ojeaste una Playboy cuando eras niña? Y dice Kate, claro, aunque me hubiera encantado ver hombres en sus páginas, la vi por curiosidad con alguna amiga, sin saber de quién era la revista. Lo más probable es que fuera del papá de mi amiga, el mío no tenía revistas, o mejor dicho, seguramente la sabía esconder muy bien. Y dice, y me la... Ah, que mi doñe, mi, mi, mi Eric, fíjate, insinuando que mi doñe Eric del Castillo, este, se hacía sus chamarras con, con Playboy. Oye, dice, y esta revista fue la primera que me quede. Y entonces, ¿qué más? Tiene otras varias preguntas y entre ellas le preguntan si le parecen sexys las pistolas. Y ella dice, pues depende de la de quién, ¿no? O qué, no, ¿qué dice? Que para nada le parecen sexys las pistolas, no creo, ¿no? Me gustan mucho las armas como herramientas, me parecen impecablemente bien hechas, súper bonitas en cuanto a su forma y diseño, pero no me gustan tanto para lo que fueron creadas. Me agradan porque la adrenalina de disparar me ayuda a quitarme el estrés, a sacarme cosas que traigo encima, porque la verdad, disparar no es algo que me excite tanto. Es lo que dice ella, porque suele ir de manera recurrente a hacer práctica de tiro, según lo que dice también en la entrevista. Pero fíjate, hay una parte donde dice, me encanta y luego, luego no le gusta tanto. Exactamente, tú has disparado armas en la vida real, sí, cuando voy a practicar tiro a campo abierto. ¿Ves? Pero jamás lo he hecho contra alguien, ni en defensa propia, ni pretendo matar a otra persona. Es contradictoria. Ella está diciendo que va regularmente a hacer práctica de tiro y que es una adrenalina padre, pero no le excitan tanto. ¿Qué te emociona? ¿Qué te excita de la vida? Cuando veo que se hace justicia, dice Kate. Me prende, me hace ver que no todo el mundo está... Una palabra medio al sonante, ¿no? Pero era amolado, que no todo el mundo está amolado y que hay esperanza, que no soy la única tarada que quiere cambiarlo. Definitivamente la justicia es lo que más me excita. Y le preguntan... Oye, ¿y por eso fue a ver al Chapo Guzmán? Porque el Chapo Guzmán era un justiciero. Le preguntan, ¿entonces un abogado ya ganó puntos contigo? Y dice Kate, no necesitaría un abogado más que para que me haga un contrato previo con el tipo con quien vaya a salir. La verdad, qué horror un abogado. Es que si estudias eso, trabajas esa área, debes tener una dualidad como persona. Una doble moral para defender a alguien que ya sabes que es culpable. Yo no podría vivir ni dormir tranquila con eso. ¿Y por qué da por hecho que todos los abogados defienden culpables? ¿Por qué da por hecho? Es analfabeta funcional. Y en la parte de las pistolas, yo leí que dice, a mí no me gustan las pistolas, me gustan más las pantuflas. ¿Por qué? No entiendo qué tienen que ver las pistolas con las pantuflas. Pues no sé, a menos que te dispares, a menos que no alcances a sacar la pistola y te dispares en un pie. No, pues no sé, no entiendo por qué. Dice, me gustan más las pantuflas que las pistolas. Vamos, Onco. Perdóname, por último, le preguntan, ¿te afectó que extraditaran al Chapo a Estados Unidos? Y dice, no tengo nada que decir sobre eso, la verdad ni me perjudica ni me beneficia. Es un problema binacional que está ahí, no solo es de México. Lo que sí te puedo decir es que si no hubiera demanda, no habré oferta y por eso no se va a acabar o a resolver tan fácil la situación. A ver, pregunto yo, si no tiene nada que decir, ¿por qué dice? Cuando dices, no tengo nada que decir, acto seguido, te callas. Ajá. Es, no tengo nada que decir. Ajá. No, no tengo nada que decir, pero yo creo que es señor, qué bueno que esté en la casa en Nueva York, porque así puedo ir a Nueva York, yo, porque además me gusta mucho viajar para allá, porque resulta que hay un bar muy padre donde se reúnen unas traileras y todo. No, pero lo justifica, es decir, hay gente que quiere consumir droga, luego entonces habrá gente que les venda la droga. Pero, Sergio. Pero eso es justificarla. Es decir, también hay gente que quiere abusar de menores de edad. Y ahí hay menores. Exactamente. Es decir, yo agarro y le ofrezco a los violadores, a los menores de edad, porque hay oferta y hay demanda. Lo que pasa es que esta, esta, no, bueno, es una estúpida, lo que pasa con esta pobrecita mujer es que se cree intelectual de izquierda porque hizo lo del chapo, cree que es un logro, cree que fue muy audaz. Y entonces, como ciertas periodistas se le han acercado como para apoyarla, buscando sacar raja de ella y entrevistarla en aras de una supuesta amistad y un apoyo, esta ya se cree Joan Baez. Y es una tarada. Vamos a un corte, regresamos a dispararme a la condición.